Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un nueva historia y un café en este año 2024. Estamos iniciando realmente con todo el deseo de dar a conocer nuestra historia. Y es por eso que tenemos invitados, colegas, historiadores, siempre que vienen de nuestra universidad. La universidad tiene una serie de profesionales que transforman la realidad de nuestro país. El tema de hoy que vamos a desarrollar es el Bicentenario de la Constitución Federal Centroamericana y el Legado Morazánico. Y en esta oportunidad hemos invitado a un historiador, un profesor del Departamento de Historia de nuestra universidad. Una persona que igual ha escrito, ha publicado, colabora bastante en los diferentes medios, ya sea la televisión, ya sea en redes de internet, etc. Pero porque es, vamos a decirlo así, una persona muy comprometida con la ciencia histórica. Me refiero al máster, el profesor, historiador Guillermo Varela Osorio. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, y gracias por estar siempre cooperando, colaborando en esta construcción de nuestra historia. Porque al final, maestro Varela, estamos construyendo la historia. Cada uno de estos temas es lo que hace, ¿no? Tratar de replantear, de reconstruir, de ver algunos elementos que hemos ido perdiendo. Por eso el tema de hoy, cuando hablamos de Bicentenarios, y lo comentamos en esta cámara, maestro Varela, estamos como en el año del Bicentenario de muchos eventos históricos importantes desde el 2021, que fue la independencia de Centroamérica, luego después para lo que fue el 2023, lo que es los 200 años de la independencia fructa de Centroamérica, y pues este 2024 también tenemos Bicentenarios importantes, en principio como lo que fue la Constitución Federal de Centroamérica, y igual usted lo comentaba, acerca de también la toma de posesión del primer jefe de Estado de Honduras, Dionisio Garera. Sí, claro, la verdad es que desde 1811, y dos siglos después, 2011 en adelante, hay varios momentos especiales que evocan el Bicentenario. Quizás para nosotros la más relevante es de 1821, sin menoscabo el significado que tuvo también la desanexión respecto a México el año anterior, un primero de julio de 1823. Pero 1824 también es relevante por dos elementos importantes. Uno, porque se aprueba una constitución que define en principio a Centroamérica como una república, eso significa que hay una consideración de que es un Estado que se va a regir por principios democráticos, de soberanía popular, de autoridades libremente electas, pero también que asignaba ciertas prerrogativas y cierta autonomía a las divisiones estatales, que en su principio se tuvo el optimismo que eso generaría un equilibrio respecto a lo que anteriormente había sido la preeminencia de Guatemala sobre los estados, pero lamentablemente el tiempo dio la razón al pesimismo que después tuvieron sobre este esquema organizativo el mismo José de Sirio del Valle, que redacta el acta de independencia y que fue también actor de la confección de la Constitución de 1824, aprobada precisamente en su cumpleaños, un 22 de noviembre de 1824, y el mismo Morazán, si usted lee el testamento y su memoria se va a dar cuenta que dice cuando había rectificado mis errores en política se me quita la vida injustamente, parte de los errores es que Morazán pretendió en el año en que fue fusilado en Costa Rica hacer una reorganización de la república tal como mandaba la asamblea de Costa Rica, que lo nombra jefe de Estado, a reorganizar la república conforme conviniera, pero desafortunadamente se da la insurrección que acaba con el proyecto y la idea era constituir una república, pero con un mando ya más centralizado, más unitario, que había generado mucha debilidad cuando se definió el Estado como federal. Yo tuve la oportunidad de andar, maestro Báez, hace unos días atrás en El Salvador y tuve la oportunidad de estar en el lugar donde está enterrado Manuel José Arce, que sabemos que en este pueblo hermano se habla bastante, se escribe bastante acerca de la historia de este personaje, el que tuvo que ver mucho en lo que es la historia de Centroamérica. Creo que usted bien nos podría dar como un contexto histórico de cómo surge Arce, cómo aparece por ahí Valle y luego después el caso de Morazán, porque somos historiadores y necesitamos tener como ese contexto que los hechos históricos no caen del cielo, que hay todo un entorno histórico. Bueno, en principio hay que decir de que tanto Valle, Arce, José Matías Delgado, un cura salvadoreño, Francisco Molazán mismo, para mencionar otros, Pedro Molina, en el caso de Guatemala, etc. Estos personajes compartían que eran parte de la clase acomodada, lo cual les daba el privilegio de una educación, pero también de optar en su momento a cargos políticos, sobre todo después de que se aprueba la Constitución, que daba el sufragio, el derecho a un grupo minoritario, pero que no es un asunto de verlo como algo tiránico o despótico, sino que el ejemplo que se tenía en ese momento Estados Unidos, Inglaterra y Francia no era mejor que el que estamos mencionando, entonces nuestros modelos políticos se retoman con base a esos modelos. Incluso quizás el nuestro fue más avanzado hasta que los Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía esclavitud en 1824, la Constitución Federal de Centroamérica abolió la esclavitud. Entonces, en ese sentido, pues, estos personajes tenían en común que abrazaron principios de liberalismo político europeo y norteamericano, ideas de la ilustración, que planteaba el concepto de soberanía popular, de alternancia en el poder, de rendición de cuentas. Pero, a la postre, no todos estos personajes que mencionamos mantuvieron coherencia ideológica con su práctica política. Es el caso de Manuel José Arce. O sea, Manuel José Arce es un héroe en El Salvador, pero en honor a la... Y hay que darle méritos porque se resistió a la anexión a México, incluso hizo oposición armada, y por eso se le recuerda. Pero una vez que llega al poder, traiciona los principios liberales, se pone a la orden de los sectores más conservadores de Guatemala, particularmente las familias oligárricas como las Aysinenas, los Batres, los Pabón, y eso lo va a volver un títere de los intereses más mezquinos y menos progresistas, y lo va incluso a llevar a romper el orden constitucional cuando disuelve el Congreso el 10 de octubre de 1826 y meses después invade y derroca a tres gobernantes legítimos. El jefe de Estado de Guatemala, Francisco Barrundia, y coloca en su lugar a su aliado Mariano Isinenas, que es cabeza de las familias más ricas y prominentes de Guatemala, invade El Salvador y derroca al jefe de Estado legítimo, Mariano Prado, y también comanda una invasión en sociedad con el vicejefe de Estado de Honduras, que es justo Semilla, contra el gobierno legítimo de Dionisio de Vera, en el cual, en defensa de él mismo, aparece la figura de Morazán en este momento como ente protagónico, es capturado y logra escapar a finales de junio de 1827 para organizar lo que más adelante él llamó el territoriado protector de la ley, que lo llevaría en referencia al principio democrático del derecho del pueblo de la insurrección ante un orden despótico a levantarse en armas contra la tiranía instaurada precisamente por Arce, quien decíamos, originalmente fue una persona que abrevó ideológicamente los principios liberales, pero los traicionó. En cambio, más adelante vamos a ver que entes como personalidades, como Morazán, como Herrera, como José de Ciro de Valle, mantuvieron su coherencia ideológica hasta sus últimos días. Y si hablamos de esta Constitución Federal, que es el tema que estamos desarrollando el día de hoy, si nos llegamos hasta nuestros días, ¿cuál fue el impacto realmente de esta federación? Sabemos que obviamente hubo alguna disolución de la federación, pero de una u otra forma hay remanentes en la inactualidad en Centroamérica. Bueno, no hay sino anhelos, utopías, ciertas organizaciones que expresan esos anhelos, pero no realidad concreta de la integración. Sabemos que hay una Corte Centroamericana de Justicia con sede en Nicaragua, sabemos que hay un Banco Centroamericano de Integración Económica aquí cerca de la universidad, en el Boulevard Suyapa, allá por los supermercados de la colonia, pero hay un Parlamento Centroamericano con sede en Guatemala del cual no forma parte Costa Rica, entonces que de hecho se retiró hace varias décadas. Yo le llamaría anhelos utópicos, pero no hay una decisión política que lleve a establecer, por ejemplo, del Parlamento Centroamericano, un ente del cual emane, ¿cómo llamaríamos?, políticas obligatorias, vinculantes. O sea, el Parlamento Centroamericano es un ente que reúne representantes de Centroamérica que no ocupieron las planillas de diputados ordinarios en las legislaturas estatales, y se coloca gente a quien se le quiere mandar premiado, o es un puesto que no requiere mayor esfuerzo, bien pagado, con viáticos, allá al hermoso país de Guatemala, pero la razón de ser de mismo, que debería ser construir la unidad, como existe un Parlamento Europeo, que genera resoluciones vinculantes en materia educativa, en materia cultural, en materia ambiental, en materia militar, etc., no existe en Centroamérica. Y el último gran intento, quizás, de tipo económico, fue la integración que, partiendo del protocolo de Tegucía, en 1952, con la asesoría de la Comisión Económica para América Latina, en esa fecha, comenzó a lanzarse el intento de una integración para llevar a un mercado común, que entró en vigencia en 1960, el último país que se dirió a él fue Costa Rica, y se planteó la idea, conforme al modelo económico de la entonces Comisión Económica para América Latina, de generar economías complementarias, que no compitieran entre sí, que si, por ejemplo, un país producía, digamos, llantas, producía cemento, iba a abastecer cinco mercados, pero no competir, por ejemplo, Costa Rica con el mercado de Salvador para lo mismo. Las economías debían ser complementarias y debían ser economías nacionales, pero a la larga, intereses internacionales forzaron más bien para que se permitiera dar licencias de nacionales a grandes empresas multinacionales que también pusieron a los países a competir y esta competencia, en la cual algunos fueron más exitosos que otros, por ejemplo, Salvador, respecto a Honduras, llevaría incluso a una guerra, que rompió el proyecto de integración del mercado común en 1969, como todos sabemos. Después de eso, se relanzó un sistema de integración en 1992, con el famoso sistema de integración de SICA, pero no ha servido más que para ponerse de acuerdo nada más por ciertas políticas generales arancelarias, el famoso tratado de CEA IV, en el cual yo puedo ir, en teoría, a Guatemala o a El Salvador, y debería Nicaragua, con solo presentar mi tarjeta de identidad, y sabemos nosotros que el tratado ni se quiera le aplica, porque si yo voy ahorita a Nicaragua, no me las voy a entrar. Si no es un tratado con anticipación, con un patrocinio, con una carta de alguien en Nicaragua que responda por mí, como que si estuviera entrando a Suiza o Estados Unidos, y somos hermanos entreamericanos que no hacemos gala de la idea de una voluntad realmente integradora. Y no digamos Costa Rica, que hace poco, pues incluso intentó poner al ingreso de hondureños hasta el sistema de visa, que afortunadamente fue derogado. Muy interesante, porque realmente son países, como bien dice usted, países hermanos, pero con algunas grandes diferencias, pero también muchos aspectos que nos unen. Igual hay toda la, un poco la iconografía, las esculturas en torno a Morazán, por ejemplo en El Salvador, que es el caso que tengo ahorita más fresco, en el Parque Central de El Salvador, que es un, hay una figura de, bueno, una escultura de Morazán, aparecen cinco esculturas alrededor de Morazán, como una especie de, 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 deidades odiosas, pero realmente, cada una representa un país, y lo interesante es que, enfrente, o al lado derecho, y al lado izquierdo de Morazán, está El Salvador, y está Guatemala. En la parte, casi trasera de Morazán, está Nicaragua y Honduras, pero en la espalda de Morazán, está Costa Rica. Entonces, vamos viendo eso, incluso, desde la arquitectura, la de las esculturas, cómo un país se va desplazando, o por lo menos, bueno, incluso usted ha escrito, y, varios libros, sobre todo de historia, y en su libro de historia de Honduras, que sabemos que es un libro, que es un, muy utilizado en la clase de historia de Honduras, aquí en la Universidad Nacional, y en otras instituciones educativas, plantea de que, pues, hasta que, en 1839, prácticamente, se separa la federación, y cada país tiene su, su independencia, vamos a llamarlo de, de esa forma, ¿no? Formalmente, aunque, en la práctica, los estados se manejaron como feudos, en virtud de que cada vez, era más difícil el control, desde un centro, de hecho, para estar un poco más cercano, a, lealtades más, más consolidadas para Morazán, traslada a la capital, en 1833, de Guatemala a San Salvador, pero, generalmente, el impacto, de las políticas morazánicas, tuvieron más relevancia, básicamente, en el Salvador, en menor medida, en Honduras, y muy periféricamente, en Costa Rica y Nicaragua, por las grandes barreras geográficas que había, el subsistema montañoso, recuerda usted, por ejemplo, Nicaragua, ha sido un país históricamente, deshabitada a su costa atlántica, en el caso de Honduras y Costa Rica, va a ser hasta que llegan las compañías planeras, que la costa atlántica se va a poblar, barreras geográficas, de montañas, de falta de carreteras, entonces, esto dispersó el poder, lo volvió muy lenta, las tomas de decisiones, y además, haber creado un sistema federado, permitía ciertas licencias, y ambivalencias, y ambigüedades, en la jurisdicción de las autoridades, imaginen ustedes, una corte, hondureña, pero que también tenía, una corte federal, que en teoría, debía tener jurisdicción, entonces, entraban en contradicción, por ejemplo, una milicia de El Salvador, versus un ejército federal, que a veces, los ejércitos estatales, eran más fuertes que el federal, entonces, es una cuestión, que generó mucha ambigüedad, y que, ya en el segundo mandato de Morazán, se advertía la necesidad, de convocar a una nueva constituyente, que corrigiera esos entuertos, pero cuando se convoca, la presidencia, la volvió a ostentar, este señor, del Bando Conservador guatemalteco, don Mariano de Sinena, y también lo que hizo, fue aprovechar, que Morazán andaba pagando, una insurrección en Guatemala, para que se aprobara, la idea de que los estados organizaran, conforme lo consideraran, y esa fue una especie de luz verde, para que los que quisieran separar, se separaran, estamos hablando del año 1838, y en efecto se iba a pasar, Nicaragua oficializa su separación, en mayo del 38, y Costa Rica y Honduras, en noviembre, la Morazán intentó, hasta el último momento, que esto no pasara, e incluso fue a combatir, al enemigo más acérrimo, que se levantó en armas, desde el 38, contra su aliado, Mariano Gálvez, en Guatemala, lo vence en dos momentos, en el 39, en junio, y en septiembre, y lamentablemente, cuando vuelve a levantarse, este caudillo, que aparentemente, lo habían obligado, ya a firmar un tratado de paz, lo violenta, y los liberales de Guatemala, se dividieron, le habían prometido, dos mil tropas a Morazán, él viaja con aproximadamente, 500 zapadoreños, toma la plaza, pero luego es rodeado, y obligado a huir, porque está rodeado, de más de cinco mil tropas, lideradas por, los grupos más conservadores, de Guatemala, encabezados por, el analfabeto, Rafael Carrera, que fue el hombre, que viabilizó, los intereses, de los sectores, más oscuros, y reaccionarios, a las políticas progresistas, liberales, que lamentablemente, no fueron asumidas, como progresistas, ni a favor de la comunidad, también los indígenas, se sintieron, que eran más de la mitad, de la provincia guatemalteca, afectados, y jamás identificaron, con el proyecto morazánico, y fue muy hábil, el manejo de los curas, de la iglesia católica, en el sentido de, demonizar, las intenciones, y pretensiones de Morazán, y eso fue un arma, muy poderosa, con la cual, el liberalismo morazánico, no pudo, sobre todo en Guatemala. Interesante, bueno, hemos tenido algunas imágenes, un poco igual, para que usted, la vayamos comentando, porque también, si hablamos de un legado morazánico, bien lo comentaba, el maestro Varela, que es, hasta nuestros días, o sea, de un banco centroamericano, o sea, de una corte, o sea, de un parlamento, o sea, que de una u otra forma, sí, hubo un legado, obviamente, que falta un poco, matizarlo más. Tenemos aquí, el maestro Varela, la figura emblemática, de Francisco Morazán, en el parque central. Esta imagen de Morazán, que por cierto, se ve que es una imagen militar, que fue encargada a un taller en Francia, es toda una polémica, si realmente corresponde a Morazán, lo que importa no es, si era o no era Morazán, era Morazán, verdad, se han hecho estudios, que lo prueban, de Rafael Leiva Vivas, por ejemplo, de Miguel Calixuasso, y en efecto, creo que fue un escultor, a Pío Durini, verdad, el que lo confecciona, en un taller en Italia, así como las estatuas, de las cuatro estaciones, que están alrededor, del parque central, como también, los bustos, de cabañas y reyes, que se encuentran, en el parque de la Merced, que en aquel momento, se conocía como parque, Martorero Soto, también pasa la libertad, también exactamente, la libertad como símbolos, que correspondían, en ese momento, al ascenso, de una segunda generación, de liberales en Centroamérica, porque la primera, es la generación de Valle, la de Herrera, la de Pedro Molina, la del mismo Arce, en su momento, la de Francisco Morazán, pero vencido el proyecto, de unidad, y hegemonía liberal, en Centroamérica, y la restauración, de gobiernos de tinte conservador, fundamentalmente, en Guatemala, sobre todo, pero también, en el resto de Centroamérica, pasan varias décadas, hasta que, en los años 70, asciende, y después de la muerte, de Herrera, opciones, con una visión, liberal, del desarrollo económico, y social, y político, y en ese momento, pues estamos hablando, de un antiguo, amigo de Molazán, que después se convirtió, en un detractor de él, a pesar de que era liberal, Miguel García Granados, y su sucesor, Justo Rubino Barrios, en cuyo gobierno, fueron ministros, Marcolelo Soto, dos jóvenes hondureños, que después, encabecerían, el gobierno liberal, en Honduras, y su primo, Ramón Rosa, Soto fue, ministro de, de Hacienda, y Ramón Rosa, fue ministro, de Exteriores, del gobierno, de Justo Rubino Barrios, que, de hecho, diez años después, por conflicto, sobre cómo hegemonizar, y de qué manera, volver a reunificar, a Centroamérica, él emprende una lucha armada, y a la fuerza intenta, reunificar a Centroamérica, desaveniencia de Soto, con él, va a ser que Soto, renuncie a la presidencia de Honduras, y quede en su lugar, un relevo, que es más afín a, a Barrios, que a Luis Bográn, y en el intento, de unificar a la fuerza, a Centroamérica, pues Rubino Barrios, va a encontrar la muerte, precisamente creo que es en, no recuerdo, comunidad de El Salvador, si es en Santana, como el estilo de Napoleón, guiando a las tropas, con el sable, recibe un, un palazo en la frente, y hasta ahí llegó, el último intento, en el siglo XIX, de unificar a la fuerza, a Centroamérica, aprovechándose del legado monazánico, ¿verdad? Entonces, esta segunda generación, de liberales, que están encabezados, por Soto, por barrios, por Gerardo Barrios, en su momento, que no eran primos, en verdad, como el de Guatemala, y que fue un general, de Morazán, al igual que Cabañas, de hecho, esta gente, que después del fusilamiento, de Morazán, se dispersó por Centroamérica, algunos llegaron a ser jefes de Estado, como Cabañas, mismo Barrios, Máximo Jerez, en el caso de Nicaragua, se les llamó los Coquimbos, y a partir de esos Coquimbos, es que viene el intento, de idealizar, y de rescatar, una imagen positiva, de Morazán, porque la que predominó, en las primeras décadas, después de su fusilamiento, fue negativa, sobre todo porque, se escribieron narrativas, influenciadas por, los intelectuales conservadores, y simpatizantes de carrera, en Guatemala, y en Costa Rica, donde Morazán, fue visto como, un invasor y un tirano, no como un liberador, no como un unionista. Y abriendo, viendo un poco, lo que son, estas diferentes libros, que se han escrito, de Morazán, tenemos acá, por ejemplo, en la imagen, un libro, bueno, de Morazán, se han escrito, grandes cantidades, de libros, el maestro Varela, y que, si, usted le ha tocado, pues, ha hecho un trabajo, en una investigación, acerca de Morazán, si nos puede ir comentando, algunas de estas imágenes, sobre todo de este libro, incluso uno que trae usted, aquí en el estudio. Sí, bueno, este es uno, uno de los libros, más recientes, fue editado, en este año, que recién pasó, en el año 2023, orgullosamente, por nuestra historia, nuestra historia universitaria, es una historia ahora francesa, llamada Catherine Lacasse, y, es un tesis doctoral, traducida por, el intelectual hondureño, José Antonio Funes, que en su momento, fue director, de la Biblioteca Nacional, entonces, este libro, es bien interesante, porque, el primer capítulo, del libro, o la primera parte, es una, explicación, del morazán histórico, y su contexto, tratando de, plantearlo como ser de carne y hueso, su proyecto, sus problemas, sus obstáculos, pero, las últimas dos partes, es la historia, de cómo se construyó, el morazán héroe, y que no siempre, va a corresponder, a una realidad histórica, y que se va a mezclar, con elementos religiosos, para transmitir, la sacralidad, del mito morazánico, hacia, los gobernantes, que se valieron de él, para impulsar, sus propios proyectos, políticos locales, o sea, hay una correspondencia, entre, la idea de una unidad, heredada de morazán, y, la, la idea, pues, de, de un morazán, que les transfiere, esa sacralidad, ese poder mítico, a los representantes, del liberalismo local, en El Salvador, en Honduras, o, en este caso, Guatemala, este es un libro, de un historiador, zapadoreño, Leonel Hernández, se llama, El último cartucho de morazán, yo recuerdo que este libro, lo, lo encontré, en San Salvador, cuando fuimos al 12º, Congreso de Historia de Centroamérica, donde, se habla de una de las batallas, más emblemáticas de morazán, estamos hablando ya, de los extertores, de la República Federal, hay toda una coalición, antimorazánica, y antiguos amigos de morazán, se alían, con los sectores, más conservadores, en este caso, morazán logró derrotar, a un antiguo amigo de él, que después, sería jefe de Estado de Honduras, Francisco Ferreira, que a la vez, fue el culpable, del exilio después de Dionisio Guerrera, precisamente, al Salvador, país donde, la estatua que usted miró, en el mausoleo de morazán, reza pues, que, en el testamento de morazán, en su parte final, dice, ese fragmento, que lego mis restos, al pueblo de El Salvador, por su valor guerrero, y por haber sido, el pueblo más adicto, o sea, no es literal, pero así dice, morazán, reconociendo a El Salvador, su lealtad, y no por casualidad, fue que morazán, en su, al final, su primer mandato, trasladó la capital de Guatemala, a San Salvador, entonces, este libro, recrea, esa batalla, la de San Pedro de Perulapán, que si no me equivoco, es en septiembre, del año, 1839, a pocos meses, ya el proyecto federal, ya no existía, porque no hubo elecciones, morazán existía, como jefe de estado de El Salvador, pero intentaba revivirlo, y hay una alianza, entre Guatemala, y el ahora presidente, conservador de Honduras, Francisco Ferreira, pero la alianza, de estos sectores, es derrotada, por morazán, o sea, morazán estuvo invicto, hasta la última batalla, que fue la del 19 de marzo, del 39, cuando no la gana, porque sus compañeros liberales, no le dieron el apoyo, que le habían prometido, y él va con una tropa, relativamente menor, y se enfrenta, a un ejército, diez veces superior, que es el que había organizado, Francisco Carrera, con la iglesia, y los sectores, de la aligarquía, guatemalteca. Bueno, vamos a dedicar, para hablar de estas batallas, de morazán, que son muy interesantes, lo que él utilizaba, como su estrategia. Bueno, vamos a ver aquí, tenemos una serie de imágenes, por ejemplo, este es el Palacio Nacional, de El Salvador, Maestro Varela, que también tiene que ver mucho, en la historia republicana, bueno, ya, entrando en los nuevos siglos. Bueno, sin duda, este palacio, es herencia, de la era liberal, que para Centroamérica, está entre 1870, a más o menos, la segunda guerra mundial, ¿verdad? El predominio también, de una economía, orientada hacia el exterior, liberal exportadora, en el caso del Salvador, sería básicamente el café, en el caso de Honduras, mineral, banana, y muy al final, cafetalera, como también Guatemala y Costa Rica. Entonces, masificar la educación, un sistema público que unificara, cohesionara y permitiera construir nación, también va a ser subsidiario, del estilo artístico francés, que es el neoclásico, como mirábamos ahí. Esta es la casa, Museo de Pablo Zelaya Sierra, que está en Ojojona, es una casa muy bonita, ¿verdad? Ojojona ha sido, sus inmuebles restaurados, en los últimos años, y es un sitio muy especial, ¿verdad? Porque ahí Morazán vivió, y también estuvo preso, hay dos lugares ahí en Ojojona, que se disputan el principio de Morazán, que son dos cafés, este café, que fue casa también de Pablo Zelaya Sierra, el primer pintor formalmente educado, en este caso incluso en España, y murió muy joven, por cierto, legó muchas obras, hoy en día la mayor parte de ellas, en manos del Banco Atlántida, y también la casa, la Villa Trinidad, y este es el mausoleo de Morazán, donde está la urna, que contiene sus cenizas, porque recuérdese que Morazán, Morazán fue cremado, ¿verdad? No vamos a encontrar ahí los huesos, sino que es la urna fúnebre, de su cremación, ¿verdad? Sus cenizas, que como dice ahí, él legó al pueblo salvadoreño, que fue el pueblo que le fue más adicto, y por su valor, el guerrero, dice él, en esa placa, que es una parte de Justestamento, este es el colegio San Luis Gonzaga, dos semanas antes de morir, sin imaginarse que iba a enfrentar, a los pocos días, una insurrección, Morazán tenía más adictos en la meseta del Valle Central de Costa Rica, en Cartago, los cartageneses son los que lo invitan, les que le orientan a que vaya a pedir apoyo económico a Perú, donde estaba su antiguo amigo Pedro Bermuda, a quien conocimos en 835, y cuya deuda en el esfuerzo fracasado, reconoce Morazán en el Testamento. Y este es el monumento a la Trinidad, si no me equivoco, que está más o menos a 30 kilómetros de Tegucigalpa, en la aldea que es parte del municipio de Sabana Grande, y donde se conmemora la primera gran batalla que va a abrir el camino, hasta que finalmente Morazán llega a Guatemala, dos años después, en el 13 de abril de 1829, y donde disposita el poder en el vicepresidente federal para que convoque elecciones, él regresa como jefe de Estado de Honduras, compite en 1830 y le gana legítimamente las elecciones a José de Sirio del Valle. Y este es el Palacio de Gobierno de Guatemala, aunque hoy es más que todo un museo, el presidente de Guatemala autoriza para recepciones oficiales y diplomáticas, aunque la Casa Real de Gobierno ya no está ahí. Es obra del presidente literatorial guatemalteco, Jorge Ubico, en los años 40. No, maestro, realmente ha sido un gusto haber compartido este tema del Bicentenario, de la Constitución Federal de Centroamérica y el legado Morazán, y que siempre queremos conocer, saber un poco más. Así que, en nombre del canal de la Cultura UTV, le damos las gracias y siempre he invitado, ya es parte de este programa con los diferentes temas que el maestro Varela pues ha ido desarrollando. Me fue el final, maestro, ya, Fernando. Bueno, no olvidemos, y eso es para otro momento, la segunda parte, de que también es el Bicentenario de la elección de nuestro primer jefe de Estado, Benicio Herrera, que fue el maestro político de Morazán. Morazán fue testigo de la boda de Herrera, fue secretario y jefe de ministros, de consejo de ministros de Herrera. Herrera también fue el padrino de su boda, con doña María Josefa Úrsula de los Santos. La Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, la Astiri, y fue su leal servidor. Ambos fueron muy buenos amigos y entre ellos había un personaje común, que era Dionisio, perdón, José de Sirio del Valle, que era el primo hermano también de Dionisio Herrera. Entonces, el Bicentenario de la Constitución, pero también de nuestra primera elección de un jefe de Estado. Bueno, la historia continúa, así que seguimos conociendo un poco más y espero que lo hayan disfrutado. También muy agradecido por permitirnos entrar a su casa y poder conocer un poco más de esta historia y dada por los hondureños. Soy Arnulfo Remírez de la Costa, profesor del Departamento de Historia. Nos vemos en el siguiente programa y que tengan un excelente y exitoso día. Hasta pronto. ¡Gracias!